El presidente, como decíamos, polémico en lo político, controvertido en lo económico también, aunque con resultados que son indiscutibles desde la estabilidad económica en la década del 90, aunque para muchos fue el inicio de una pobreza sostenida que generó un núcleo duro de pobreza difícil de desarmar después. Claro, la pobreza estructural, identificó el INDEC en su momento. Pero bueno, lo cierto es que también hubo mucha prosperidad para muchos y muchos avances en determinadas cosas. Está Esteban Lafuente, nuestro compañero, para hablar de este tema, de lo que fue la política económica en la década menemista, como si se la conoce en la década del 90, con sus claros y con sus oscuros. Esteban, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, Marcada, ¿cuáles pensás que fueron los hitos de la economía en el 90? ¿Las privatizaciones? Y sin duda todo ese marco económico y regulatorio que se creó en un contexto que veníamos de una gran inestabilidad, como lo comentabas recién, la hiperinflación como recuerdo latente, y eso fue tal vez el contexto en el cual se derramó esta política económica, asociada al 1 a 1, dos años después de llegada a la presidencia, esta idea de equiparar un peso a un dólar como corset rígido, a partir del cual el gobierno sí logró estabilidad después de hiperinflaciones acumuladas y que sí, en ese marco, es como se empezaron a gestar después, todo lo que tuvo que ver con la reforma del Estado, la desregulación en un montón de áreas, la privatización de empresas, en muchos casos con procesos manchados de sospechas de corrupción, maniobras irregulares, que tuvieron después también su continuidad en la justicia, como el gran caso, las grandes modificaciones tuvieron que ver, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones con la privatización y la modernización, sí, tecnológica en el área de la telefonía, pero también la privatización después de YPF o de Aerolíneas Argentinas o en un montón de otras empresas de servicios públicos que, por un lado, tuvieron, como vos comentabas, una modernización, una actualización tecnológica después de una década de donde los servicios eran malos en cuanto a la prestación que recibían los usuarios, pero al mismo tiempo también lo que generaron fue una extranjerización de la economía y, en muchos casos también, situaciones de desempleo, de pérdida de puestos de trabajo o de inactividad. El caso tal vez más recordado y llamativo es el de los ferrocarriles, donde esa famosa frase de ramal que para, ramal que cierra, que generó una reducción que vemos hoy en día de los tendidos ferroviarios y la privatización, sobre todo en lo que tiene que ver con los transportes de pasajeros, después revertido dentro del gobierno anterior y en los transportes de carga que aún se mantienen. Ahora, también fue, sin dudas, Esteban, la década de la estabilidad y de la no inflación, ¿no? Así es, porque justamente atándose a la paridad del peso, el dólar del país resignó, en alguna medida, a tener moneda, porque el peso equivalía, por ley, a un dólar. Eso lo que generó fue que la inestabilidad en precios asociada a la moneda anterior, eso se eliminara, pero lo cierto es que, por otra parte, lo que se ganó en estabilidad y que en algunos años, asociada a la llegada de inversiones, la modernización tecnológica y la recuperación de la economía en los primeros años de la presidencia, sí hubo un proceso de crecimiento y de prosperidad en el nivel de actividad, pero que lo que muchos advierten es que ese contexto de esa paridad, un peso, un dólar, terminó siendo el corsé en el cual no se salió, y no se pudo salir, y fue el germen después de la crisis que llevó a la economía. Después de, en los primeros años, de una baja en la pobreza, después de lo que generó la gran inestabilidad y la hiperinflación que heredó el gobierno de Menem, eso terminó generando que el país, después de las privatizaciones, empezó un proceso de fuerte endeudamiento y que en el segundo mandato concluyó en un proceso de aumento de la pobreza, aumento del desempleo, que venía en un dígito, y terminó por alrededor del 20%, un número muy fuerte que, como comentaban recién, fue asociado a este crecimiento en la pobreza estructural y un golpe muy fuerte a las clases medias y clases bajas, sobre todo con un gran crecimiento de la informalidad y gran crecimiento del desempleo y de los conurbanos en las grandes ciudades, y eso fue lo que terminó, al no terminarse en un contexto, lo que algunos de los economistas advierten es que tal vez si la convertibilidad es a paridad uno a uno, se hubiera terminado en otros años o distinto hubiera sido el final, pero sí lo que señalan es que esta rigidez de un peso o un dólar, que después fue más hasta casi argumento político de campaña, recordemos que después de la RUA prometió, como algunas de sus campañas, mantener ese uno a uno, que fue lo que condujo después a la crisis del 2001 y ese estallido social con la pobreza por encima del 40%, desempleo y demás. Sí, Esteban, y otro detalle para tener en cuenta es que el gobierno de Menem no logró, especialmente sobre el final, ningún tipo de superávit fiscal, y ese fue quizás, si hubiera habido superávit fiscal, si hubiera habido un comportamiento serio de las finanzas públicas, no digo que la convertibilidad hubiera podido quedarse o mantenerse en paridad uno a uno, no sé, necesariamente no lo sé, porque Hong Kong, por ejemplo, tiene convertibilidad y tiene la misma tasa de conversión desde hace más de 20 años. Pero, por supuesto, con indisciplina fiscal es muy difícil mantener una política económica razonable y después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Además, es como vos comentabas, si uno mira, el promedio del déficit fiscal no fue, en toda la presidencia no fue muy grande, pero sí es cierto que sobre todo en la segunda mitad el déficit comenzó a ser fuerte, ya no había ingresos por las privatizaciones de empresas, como te comentaba, tal vez la gran joya de la abuela es la privatización de YPF. Y también los bonos Brady, y también los bonos Brady. Recordemos que el plan Brady lo que generaba era muchísimo capital disponible para mercados emergentes, pero que después, bueno, el plan Brady terminó y nosotros seguimos con la política económica que seguimos, ¿no? Exacto, entonces en ese contexto de paridad, donde un montón de mercados emergentes, en este caso Brasil u otras monedas, empezaban su devaluación, Argentina por ley atada al peso, perdió muchísima competitividad, y eso lo que generaba era que, el gran recuerdo en la década del 90 era la facilidad de viajar a Miami o al exterior, justamente porque era muy barato para los argentinos, quienes tenían ingresos para poder hacerlo, no era así generalizado para toda la población, pero es cierto, como comentabas, que la forma de sostener ese déficit, esa paridad, perdón, del 1 a 1, con un alto déficit, comenzó a cubrirse vía endeudamiento y en un proceso donde después llegó al default y donde llegó después el corralito y la crisis del 2001. O sea, el proceso de mantener ese 1 a 1 en un contexto de creciente déficit fiscal, asociado a mayor endeudamiento en dólares, fue lo que condujo, como vos decías, al crack y al final tan desordenado y tan crítico de lo que fue la convertibilidad en 2001. Amalia. Gracias, Fernando. Esteban, tengo tantas preguntas para hacerte, porque en definitiva lo que marcó el gobierno de Menem fue su plan económico, en definitiva, cuando no salen de la convertibilidad, cuando no dejan el 1 a 1, fue una medida estratégicamente política, ¿verdad? Y en un contexto donde también, hay que también analizarlo en el contexto donde estaba, donde no hace muchos años la Argentina había venido un feroz proceso hiperinflacionario que golpea fuertemente a los ingresos, la estabilidad, el horizonte de corto plazo y haber, en muy poco tiempo, fue un proceso muy corto, haber superado la hiperinflación y lograr un contexto donde algunos años hubo incluso deflación, caída marginal, pero en los precios una estabilidad muy fuerte. Ese recuerdo era lo que mantenía también como argumento para no salir de ese régimen de paridad 1 a 1, que como decía vos, también se volvió una cuestión política porque no había nadie que se animara a decir, bueno, esto no, más allá de que había signos de agotamiento visibles en este régimen, como decíamos, Argentina, viendo un estancamiento en su nivel de actividad, o incluso caída en el PBI cuando perdía competitividad, justamente porque Brasil u otros mercados similares a la Argentina devaluaban sus monedas y eso generaba que fuera la Argentina menos competitiva en cuanto a mirar al exterior y al mismo tiempo que los argentinos encontraran mayores facilidades para salir o para comprar en el exterior y por eso es que era ese recuerdo de viajar a Miami o el DM2, esta cuestión es de quien tenía ingresos argentinos en pesos pero podía viajar fácil justamente por este 1 a 1 porque la moneda se había apreciado. Bueno, todo ese contexto de que no se resolvió, que no hubo ninguna ni voluntad política ni horizonte de mediano plazo para analizar ese proceso fue lo que condujo después al 2001, al final ya después de la presidencia de Menem donde la crisis económica ya era como mucho más evidente con aumento del desempleo, aumento de la pobreza, cierre de empresas y todo el contexto que conocemos en el 2001. Y ese achique de la plantilla del Estado que pedía de alguna manera también el consenso de Washington, que finalmente, no sé cómo lo ves vos, pero te lo pregunto no se terminó transformando en una aceleración de la pobreza hacia los jubilados hacia distintos sectores del Estado, como la salud, como la educación la quita de presupuesto, ¿se terminó achicando la plantilla del Estado o se terminó quitando fondos para los profesionales que dependían del Estado y brindaban servicios al resto de la sociedad? No puedo olvidarme yo de Norma Plá, por ejemplo. Exacto, bueno, la carpa blanca como gran hito, ahí estamos mirando el Congreso esa presencia de la carpa blanca docente y esa manifestación fue un contexto de gran desregulación en múltiples sectores hablamos de la educación donde se transfirió a las provincias esa posibilidad también lo que tiene que ver con los hidrocarburos también desregulaciones y apertura comercial se eliminó en la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Gajarnes una gran apertura comercial que también implicó que un montón de empresas argentinas cerraran porque no podían competir con la producción en el exterior bueno, todo un contexto de, como vos comentabas, medidas o enfoques económicos de corte neoliberal basados en aquel consenso donde Argentina fue uno de los países que más cumplieron con ese escenario que tuvo, como comentábamos al principio algunos signos positivos en cuanto a la llegada de empresas extranjeras algunas inversiones en sectores estratégicos modernización tecnológica con el caso de la telefonía, por ejemplo pero por otro implicó aumento del desempleo caer en el nivel de actividad, cierre de muchas empresas que no podían competir con el exterior y que condujo al desenlace que conocemos muy bien Esteban, te mando un abrazo, gracias mientras seguimos repasando imágenes la imagen esta es la última imagen que vamos a tener de Carlos Menem dejando el Congreso el Senado de la Nación siendo trasladados sus restos hacia el cementerio de la tabla está Carla Richotti ya está Carla todo dispuesto, ¿no? no no no